El Ventanal de Antioquia Con toda la información, música, opinión, actualidad, deportes, invitados, política y el buen humor de Antioquia y el país El Ventanal de Antioquia conduce Leonardo Correa Ferruccio Buenas noches Si hay algo dentro del ejercicio profesional de la comunicación Es reconocer a los buenos comunicadores en el país y que hacen patria desde su trabajo Como buenos informadores y recreadores de la actualidad nacional En cualquiera de los ámbitos Pero uno que está muy ligado a la pasión de este país es el periodismo deportivo Y Colombia tiene grandes y muy buenos periodistas deportivos Para orgullo nuestro en toda América Latina Hoy me acompaña uno de los mejores de Colombia Dedicado a este tema del deporte no solamente en radio sino en televisión Pero más un ser humano extraordinario, un tipo chévere que nos da ejemplo de cómo se vive la vida Y cómo se vive siempre de buen humor, de buen semblante Me acompaña esta noche César Augusto Londoña César, buenas noches, bienvenido al Ventanal de Antioquia Leonardo, un placer y muchísimas gracias por invitarme a este programa Ni más faltaba, estábamos en Mora porque siempre ha habido una admiración Un respeto y por sobre todo un carisma grande con lo que haces, con lo que transmites, con lo que comunicas Pues muchísimas gracias Leonardo, por lo menos lo hago con dedicación, con pasión y con un gusto enorme Me encanta hacer lo que hago Prácticamente no es un trabajo, lo disfrutas No, lo disfruto plenamente Yo diría que por eso trabajo tanto Porque me gozo el trabajo, porque no me canso trabajando Y porque cada que madrugo, cada que afronto un reto diferente todos los días Lo hago con mucha alegría y con mucha satisfacción Qué bonito Tú eres oriundo del departamento de Caldas ¿Cómo es que empiezas a mirar qué es? ¿Tú era lo tuyo? No, toda la vida yo sabía que iba a ser periodista Lo tenía clarísimo desde muy chiquito, desde el colegio Y creo que sabía que iba a ser periodista deportivo Lo que pasa era que en Manizales no había comunicación social, no había cómo estudiar Y entrar a los medios pues era muy difícil, era un núcleo muy cerrado Pero yo jugaba fútbol, jugaba tenis Y jugando tenis, estando en el colegio Hacía con dos amigos, con Arturo Pinzón y con Eduardo Villegas Una pequeña revista, un periódico muy chiquito que se llamaba El Globito Y lo repartíamos cada mes en los torneos nacionales de tenis Y así nació el periodismo ¿Y empezaste entonces luego con la radio o cuándo llegó la radio? No, empecé primero en prensa, empecé en La Patria Una vez jugando fútbol en la finca de Javier Giraldo Neira Le renuncié a un redactor de La Patria Yo estaba en vacaciones de la universidad, estaba estudiando arquitectura ¿Qué edad? Tenía 18 años creo Sí, 18 años recién cumplidos Y le dije a Javier, yo lo reemplazo Y cuando entra a la universidad pues ya hay tiempo para que consiga Resulta que no sabía nada, lo reemplacé Me enseñó Los Ajetreos de La Patria Gustavo Jaramillo Arango Y entré a la universidad y me quedé Y a los seis meses empecé a hacer radio con Javier Porque faltó en el estadio haciendo camerinos Uno de los periodistas radiales que él tenía en Radio Manizales de Todelar Y ahí empezaste Y ahí empecé Digamos que tu nicho de radio fue el Circuito Todelar de Colombia Sí, sí, ahí empecé Que era la grande en ese tiempo No, pero claro Y además Javier era el que tenía toda la sintonía en Manizales Y era un honor trabajar con él Y Todelar era muy, muy importante y ahí comencé ¿Cuándo vienes a Bogotá? ¿Cuándo comienzas ya a pertenecer a las grandes ligas bogotanas? A ver, yo en Manizales alcanzo a hacer cosas importantes De Todelar voy a ser director de deportes de Caracol Sí Reemplazo a Carlos Antonio Vélez Estudiando Todelar de Arquitectura Era jefe de redacción de Nuevo Estadio y redactor de La Patria Y un día, en el 82, me llama Darío Vargas Y me dice, ¿Usted quiere hacer el Mundial de España por televisión? Yo le digo, claro Me encantaría Entonces me traen a Bogotá Me traen inicialmente a hacer cinco partidos del Mundial España 82 España 82 Y terminé haciendo 16 casi todos Incluyendo la final Al lado de David Cañón De Gabriel Muñoz López ¿Cómo no? De Tabaquito Sí En fin, de unos periodistas muy, muy importantes Pero yo no había acabado Arquitectura Ahí me ofrecen dos noticieros Pero yo digo, no Yo me voy a Manizales a acabar Arquitectura Ya llevo cinco años y medio Me falta un año Y regreso a Bogotá Me fui a Manizales Acabé Arquitectura Regresé a Bogotá Y nadie me ofreció nada Nadie se acordaba de mí Entonces Caracol me ofrece La dirección de deportes en Cali Y me voy con el emperador Marco Antonio Bustos Con Mario Pozo Papá Mario Pozo Junior Con Darío Ángel Rodríguez Trabajo un año y medio en Cali Hago Caracol Escribo en el país Y al año y medio Caracol Me vuelve a traer a Bogotá Y ahí comienza Lo que he hecho hasta ahora La carrera actual No solamente el tema de prensa Que yo desconocía La radio en provincia Sino la radio en la capital Hoy César Augusto Londoño Hace parte del equipo periodístico Más importante del país 6 AM de Caracol Con Darío Arismendi Le tiene No solamente Y quiero tocar eso Como periodista deportivo Sino que terminas incidiendo En apreciaciones De varios temas de país Incluso política Eso fue muy interesante Porque Yo hacía 6 AM con Hernán Peláez Cuando se va Hernán de 6 AM Quedó yo haciendo los deportes en 6 AM Pero cuando Prisa Compra Caracol Los españoles Rafael Manzano En ese momento Era el que lideraba El cambio de Prisa Y Darío Arismendi Se ponen de acuerdo Y me dicen Mire, queremos que participe En la mesa de todos los temas Y la verdad es que Darío Me da la posibilidad De intervenir en todos los temas Sin ninguna restricción Y lo hago Lo hago con moderación Para no mezclar de pronto Mucha participación En lo político En lo económico En lo social Y no abandonar la parte deportiva Alguna vez Yamid Quiso que yo presentara El noticiero general Pero yo le dije No, yo soy deportivo Esa es mi esencia Y cuando trabajé en TV hoy Tuve la posibilidad Ante una enfermedad De William Restrepo Que trabajaba con nosotros De hacer noticias generales Presentando el noticiero Con Judi Sarmiento Hombre, que maravilla Que bonita época Le hablo al arquitecto Arquitecto periodista De corazón ¿Has construido algo? ¿Has diseñado algo? Si, he diseñado cositas Si No se le olvida uno Del todo el tema Pues alguna vez Le hice cosas amigos Participé en el diseño De un par de edificios Y no hace mucho tiempo Le hice el estudio De David Mansur Al maestro Mansur Que era un estudio Con muchos requerimientos Y por ahí a veces Me meto a Por lo menos a sugerir Y a acomodar cosas de amigos Pero no hay tiempo César Augusto Londoño Y Él es un hombre muy Noble Y humilde Pero yo tengo que reconocerlo Hoy podemos decirlo Categóricamente Pertenece al Jet Set De la Farándula Nacional Es un hombre Que sus amistades Pertenecen a la Espuma innata Del espectáculo En Colombia Y siempre lo vemos Siempre te vemos César Con esa actitud juvenil Con esa actitud Fresca Relajada Tranquila Gozándote la viva De la vida Te gozas la existencia Pero plenamente Yo soy de los que piensa Leonardo Que a este mundo Vinimos a dos cosas A ser felices Y ayudarle a los demás Y he tratado de hacerlo Toda la vida Hoy inclusive Estoy haciendo una Codecanatura Con Juan Lozano De la Facultad de Comunicación De la Universidad Sergio Arboleda Y la idea es eso Ayudar Es tratar de poder Transmitir lo que hemos Podido conocer A lo largo de muchos años A estudiantes Que están apenas Comenzando en el periodismo Pero yo si me gozo la vida Yo trato de estar feliz De estar cómodo De hacerle feliz La vida a los demás A las personas Que me rodean Y no ponerle problemas A nada Ni a las dificultades Ni a los momentos difíciles Ni a las ausencias Sino gozarme la vida Como tú dices Una pasión Yo creo que vivir ¿Sí? Sí, yo creo que Yo digo Si yo me muero mañana Me voy feliz de este mundo Porque ya Ya hice lo que quería hacer A mí el futuro No me trasnocha No tengo grandes planes Para el mañana Y simplemente vivo Vivo el presente Porque el futuro Todavía no ha llegado El pasado ya no existe Y trato de aprovecharlo Sonriendo Ayudando Y disfrutando Hablaste de fútbol Hablaste de tenis Sé que gustas del golf ¿Con cuál te quedas? Yo creo que con el fútbol ¿Sí? Sí, el fútbol ¿Pero para practicarlo? No, lo practiqué Pero me lesioné las dos rodillas Entonces ya no lo puedo practicar Practico el golf Jugué tenis muchos años Pero me quedo con el fútbol El fútbol Nos llena de pasión Nos llena de emoción Nos llena de alegrías Cuando las cosas se dan favorablemente Este es el Ventanal de Antioquia Vamos con el tema de publicidad Las excursiones de viajes Ventanal Patrocinador de nuestros espacios Aquí viene la programación de excursiones Nacionales e internacionales Con nuestra organización Hablemos de fútbol César Imperdonable no hacerlo Con una persona tan avisada Como tú en el tema Hablemos del rentado Profesional colombiano ¿Cómo ves hoy El planteamiento Dispuesto por la Federación Colombiana Y la Di Mayor Para los enfrentamientos Y poder llegar a unas eliminatorias? A ver Yo creo que el fútbol rentado El fútbol de los equipos El de la Di Mayor Es un fútbol bueno A veces aquí le damos demasiado palo Y somos muy injustos Y si uno compara El torneo colombiano Con los torneos de Sudamérica Está entre los tres primeros Sin ninguna duda ¿Brasil, Argentina y Colombia? Yo diría que Brasil, México, Colombia Y vámonos a Latinoamérica Me parece que hoy Argentina está en unas dificultades Muy grandes Y no tiene el mejor fútbol Profesional que Colombia Y a nivel de selección Tenemos un equipo bueno Con buenos jugadores Que después del Campeonato del Mundo Entramos en una etapa de renovación Con nuevos nombres En una etapa donde Se olvidó un poco Se dejó atrás Esa estructura deportiva Que teníamos La que nos llevó Al Campeonato Mundial de Brasil Y se perdió un poco La colectividad El juego de asocio El rendimiento De la selección Colombia Pero yo creo que Lo vamos a retomar Y creo que vamos a clasificar Al Mundial de Rusia Hoy podríamos decir Que nuestros dos garantes Internacionales Falcao y James Están en el punto perfecto Para volvernos a llevar A la gloria Más Falcao que James Yo creo que James Recientemente hubo Un documental dedicado De Televisión Española A James Como catalogado Como el mejor Asistente De España De la liga Le celebraron Los 100 partidos Y le hicieron Un muy bonito homenaje Y a continuación De esos 10 partidos El Real Madrid Le gana a Leibar Y marca un gol Y participa En los otros 3 Pero todavía no es titular Consolidado Del Real Madrid ¿Por capacidad? ¿Por estado físico? ¿O por Zidane? Yo creo que circunstancias Zidane encontró Un equipo Donde sacrificó Un volante De más generación Que era James Y encontró a Casemiro Que le daba más equilibrio Y encontró un equipo Que si bien hoy Puede tener algunas Pequeñas dudas Ha sido exitoso En la liga Pero yo creo que James Va a llegar en buen nivel A la eliminatoria Y Falcao En un exuberante nivel Ya lo hemos visto En las últimas semanas Marcando muchos goles Hablemos de un equipo Que gusta Esta patria chica Antioqueña El Atlético Nacional Que tendrá que Sustentar y defender Su título De Copa Libertadores De América ¿Cómo ves al verde En esta temporada? Lo veo brillante Me parece que Atlético Nacional Ha logrado una estructura Deportiva Administrativa Y una comunión Con la hinchada Con el entorno De sus seguidores Que es demasiado poderoso Yo creo que este Nacional Vuelve a ser favorito En Copa Libertadores Gran favorito Para ganar la liga Y creo que está Demostrando Que es un equipo Que tiene una organización Interna De administración Un respaldo económico A través de la organización Ardila Lule De Postobón Que es Muy poderoso Para armar un proyecto Con el que siempre soñaron Se demoraron Para llegar al Nacional De hoy Pero hoy tienen Uno de los mejores equipos De Sudamérica ¿Es necesaria Hacer una empresa Con un brazo económico Un respaldo financiero Tan importante Como el del verde Para poder pretender Tener un buen equipo De fútbol? Sin duda Sin duda Ese brazo financiero Es fundamental Y si no remontémonos Al fútbol argentino En Argentina Hay una deuda gigante De la AFA Con los clubes Están quebrados No tienen dinero Y por eso hace rato No contratan Y hace rato Dejaron de ser El país más exportador De jugadores De América Del Sur Si no existe Ese poder económico Es muy difícil Que un equipo A punta de taquillas Y de patrocinios Normales Pueda ser muy grande ¿Una comida Que te apasione? La nuestra La paisa Me encantan Los fríjoles Me encanta El chicharrón Me encanta El arroz Me encantan Las tajadas De plátano maduro Me encanta La comida de nosotros El sancocho Las lentejas ¿Un plan Para un sábado En la tarde Día que descansas? Estar con las personas Que quiero Normalmente El sábado Aprovecho en la mañana Para jugar golf Y por las tardes Comparto con Con la gente Que está conmigo ¿Cuántos mundiales De fútbol? Cubiertos Ocho ¿Qué pasa César Con los equipos Bogotanos? El Otrora Valet Azul Los Cardenales Está hinchada Tan grande En la capital De la república Que vemos rezagada Hace tantos años Pero ¿Sabe Leonardo Que Santa Fe no? Si uno mira Santa Fe es el equipo Que le compite a Nacional En títulos En los últimos tiempos Bueno Es el último campeón Recientemente campeón De Copa Sudamericana Creo que tienen un gran equipo Y tienen un gran director técnico Gustavo Costas Me parece que Santa Fe Ha respondido En esta última parte Y viene en ascenso En los últimos cinco años Y ha mostrado un ascenso Y un rendimiento ganador Millonarios 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 Sufrió Después del último título Del 2012 Una caída Porque se sobredimensionó En los costos Pagaron demasiado dinero Y la última junta directiva Le ha tocado Prácticamente Remar contra eso Y contra Algunos errores En la conformación Del equipo Pero este año Tienen un equipo competitivo Que yo creo Que va a pelear ¿Podríamos decir hoy Que la famosa Mechita El América Podría volver Por sus fueros? Yo sí creo Pero le va a costar No va a ser Después del primer año El América Tiene Toda la Posibilidad Del mundo De volver por sus fueros Tiene una de las mejores Hinchadas del país Tiene una gran ciudad Cali Que lo respalda Tiene una estructura Administrativa Que hoy en día Creo que es importante Pero no es fácil Competirle A los equipos Ya establecidos En la primera división No es fácil Y le va a tocar Otra vez Hacer camino al andar Para llegar a lo que fue siempre ¿El mejor golfista Hoy en el mundo? A ver Yo creo que es Jordan Spitt Es un golfista Muy joven Tiene 22 años Fue número uno Del mundo Después de un infortunio En el torneo Máster de Augusta Se fue al lago Dos veces En un par Tres Cortiquitico De 140 yardas Tu momento de decaimiento Pero yo creo que es El mejor golfista Del mundo ¿Y el tenista? A ver Yo creo que el mejor tenista Hoy es Djokovic Aunque esté en un momento Complicado Este año No ha sido bueno Para Djokovic Y lo han eliminado De De varios torneos Importantes Pero si me preguntas A nivel general Agarrando un poquitico La historia Yo creo que Federer Sigue siendo el tenista El rey Y aunque Ya esté en su parte final Del tenis De alta competencia Lo de Federer En el mundo Es impresionante Y ha sido el mejor De la historia ¿Cuál podríamos decir Hoy Para tu apreciación Es el deportista Grande Insigne De nuestro país? ¿O hay muchos? ¿O hay varios? No, yo creo que hay varios No podríamos hablar de uno Es que es muy difícil En la actualidad Tenemos Dos mujeres sensacionales Mariana Pajón Y Catherine Ibargüe ¿Cómo no? Que marcan Superioridad En el mundo En sus deportes En BMX Y en Salto Triple Tenemos un Ciclista Como Nairo Quintana Que Va a ganar El Tour de Francia En algún momento Y cuando lo gane Va a pasar a ser El deportista Más importante De nuestra historia Pero pues Hemos tenido Recientemente Deportistas brillantes Como Juan Pablo Montoya Si nos vamos Más atrás Como Cochise Rodríguez Como Antonio Cervantes Que sin duda Marcan momentos Muy importantes Para la historia Del deporte colombiano Y tiene este país Colombia Alejándonos Del patriotismo Y del fanatismo Como llegar A una final De fútbol Del mundo Yo no puedo decir Que no Porque Fíjate que Colombia llegó A un quinto lugar En el mundial anterior Y lo hizo Con lujo de detalles Si no nos hubiera Tocado Brasil En cuartos de final Quién sabe Que hubiera pasado Con ese equipo Brillante Bueno Y si nos hubieran Valido el gol De Yepes Que no fue gol Pero yo creo Que en el mundo Nacen generaciones Brillantes Como la del 90 94 La de Asprilla La de Rincón La del pibe Valderrama La de Redín Que fue una generación Brillante Y esta que tuvimos En el pasado mundial En Colombia Siempre han salido Futbolistas muy buenos Y si se logran Juntar en comunión Todas esas cosas Un país que empuje Un periodismo Que entienda Que no todo puede ser Perfecto Jugadores buenos Un director técnico Y una dirigencia Porque no podríamos pensar En un título mundial No muy lejano ¿A quién tienes entre ojos Como jugador colombiano Del fútbol local? Que nos vaya a dar Una sorpresa Que vaya a ser un tino Que vaya a ser un rincón Yo le tenía Un enorme fe A Marlos Moreno Sí Pero yo creo Que es un proceso En España No ha sido titular Le ha costado No se ha adaptado Pero yo creo Que es un jugador Diferente Que tiene enormes condiciones Hay un jugador Como José Heriberto Izquierdo Que está en Bélgica Triunfando Que está en las puertas De llegar Al fútbol grande Del mundo Y si uno mira Y si uno mira Los jugadores que hay Hoy en día Pues James Es un hombre muy joven Todavía Ospina es un arquero De primerísima condición Hay un jugador Como Jerry Mina Que viene del fútbol De Brasil Que estuvo en Santa Fe Que está a un paso De llegar a un gran equipo Yo creo que hay ahí Buen material humano Seguimos con la parte Comercial De nuestro ventanal De Antioquia Recuerda que este número Está habilitado Para que nos llames Y preguntes Por nuestros Planes turísticos 448-1526 Estas son nuestras alternativas Hoy diriges César Uno de los programas O el programa deportivo Lo digo categóricamente De mayor sintonía En la radio colombiana El carrusel caracol Todos los domingos Te escuchamos ahí Uno Cada vez que estoy El domingo en casa Escuchándote Yo digo Por Dios César A qué horas duerme A qué horas descansa Si lo escucho De lunes a viernes Con Darío en la mañana Mientras que me acicalo Para ir al trabajo Y vuelvo y lo escucho El domingo Desde muy medio día Hasta finalizando Tarde en la noche Eso me da pie Para enterado De todo lo que pasa En el fútbol Del país Preguntarte Por la mejor hinchada De Colombia Y el mejor estadio A ver Yo creo que el mejor estadio Es el Campín Hay estadios muy buenos Creo que el Atanasio Es un estadio delicioso Aunque Podría ser mucho mejor El Pascual Guerrero Lo arreglaron Son estadios muy buenos El de Manizales Es un estadio Que se hizo Para una ciudad Intermedia Pequeña Y es un estadio Muy funcional Muy cómodo Pero nosotros Tenemos que mejorar Los estadios La comodidad Los accesos El bienestar Para los asistentes Al estadio Si queremos hacer Grandes eventos Y la mejor hinchada Si es muy difícil Pero yo creo que Las mejores hinchadas Son Las del América Por asistencia Me estarás diciendo Y por pasión La asistencia Es un indicador Pero otro es la pasión Otro es que lo hagan Estando el equipo bien Y estando el equipo mal Entonces yo creo que La del América La de Nacional La de Medellín La de Millonarios Y la del Cúcuta Estando en Primera División Esa es una hinchada Que no podemos olvidar Una canción Una canción Yo fui toda la vida Música electrónica Si Pero hoy en día Bueno pero es que La electrónica De hace 30 años Era Tecnotronic Y Ace of Base Ah no claro Jean-Michel Jacques Por ejemplo Correcto Eso cuando estuve En el Mundial del 98 Me llevé a mi hijo De 8 años A un concierto Donde fueron 150 mil personas Y me solle Me deleité Una canción Yo creo que hay muchas Pero se me ocurre Una de Pipe Peláez Que se llama Loco ¿Te gusta el vallenato? Me gusta el vallenato ¿Eres romántico? Soy romántico ¿Estás enamorado? Estoy enamorado Que bien Eso es fundamental Para todos No el amor Es el motor Que lo lleva a uno A hacer todas las locuras Que hace Acudo a tu generosidad Profesional Periodística Y deportiva Un narrador En Colombia Hoy El Tato Sanín Y de la vieja guardia Marco Antonio Bustos Un comentarista deportivo Hoy Iván Mejía Tu compañero en el pulso Mi compañero en el pulso Bueno Estás en Caracol Todos los días Una de la tarde ¿No? Sí Una de la tarde En Caracol Con él hago el pulso Y además hago Desde hace 15 años Los partidos de Selección Colombia Y algunos otros partidos Que transmite Caracol Pero básicamente Los de la Selección Me has dado el honor De participar En mi programa de radio El Ventanal de Antioquia Que presentamos En el tema deportivo ¿Has oído De este Ventanal de Antioquia En televisión? Por supuesto ¿O el de los recuerdos De Teleantioquia? Los dos Claro Muy reconocidos Muy estimados Y muy valorados ambos Muchísimas gracias Pues amigos Es así El hombre que queríamos presentar El ser humano El periodista Pero también El profesional El arquitecto Que más que construyó Construir casas Construye sueños Y nos enseña A vivir la vida Frescamente Con alegría Con actitud positiva Sin denigrar del otro Y haciendo Y disfrutando Lo que se hace En el tema del trabajo Pues César Ha sido una gran alegría Verte Te veo muy bien Saludarte Conocer un poco más de ti Pero ante todo Ratificar La apreciación Que siempre tuve La del hombre Buena gente Buen amigo Gran señor y caballero Leonardo Muchísimas gracias Un placer estar aquí Muchas palabras bonitas De pronto inmerecidas Pero por fortuna Leonardo Me mantengo bien No me enfermo Vivo con mucha energía Con alegría Con mucha salud Y con la ilusión De poder seguir haciendo Lo que hago Y poder seguir ayudando Muchas gracias Gracias Sigamos con nuestra emisión Central de noticias Emisión final de Tele Antioquia En nuestro programa Me deschán ек om ¡Gracias! Gracias.